Señor Presidente, era mutual, señor representante del gobierno de la provincia, invitados especiales, señoras y señores. Es para la Federación Brigadier López una satisfacción poder recibir en la ciudad de Santa Fe a esta prestigiosa entidad mutual del interior de la provincia. A lo largo de la misma hay más de 800 mutuales, de los clubes, de trabajadores, activos y pasivos. Y a lo largo del país, con más de 4.500 mutuales y con 5 millones de asociados, uno de los servicios más importantes que tienen nuestras entidades es el apoyo financiero que se ha dado y que ha crecido mucho. El otro es el de salud. Y particularmente me quiero detener en estos dos servicios porque debido a la inestabilidad económica y política que vivió nuestro país fueron donde la mayoría de estos servicios quedaron vulnerables. fueron estas entidades mutuales con apoyo y con propuestas solidarias que captaron esa necesidad, supieron administrarla y darle el crecimiento que hoy tenemos. Es para nosotros una satisfacción tener federada a esta prestigiosa entidad de nuestra Federación pero también tener a su dirigente como miembro de nuestro Consejo Directivo. Sean ustedes directivos y asociados de esta entidad tengan la felicitación del Presidente de la Federación y sus integrantes y cuenten con el apoyo que siempre lo van a tener. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias.